Me enseñaron de niño a decirte cosas tan bellas Cosas tan bellas, me enseñaron de niño a decirte cosas tan bellas Que sería largo en mi camino, sería mi estrella Sería mi estrella, tan pequeño y jugaba al rocío Soñaba que iba a mi caballo y que paseaba a tu lado Y así fueron pasando los días, pasando los días Y hoy me atrevo a decirte que eres toda mi vida Ya no te podré rezar Y a la luz de un par de velas Y a la luz de un par de velas Ya no te podré rezar Y a la luz de un par de velas Y entre dos barcos de plata Y en una noche cualquiera Ni podré verte la cara Tan cerquita y a tu veras Tan cerquita y a tu veras Ni podré hacerte más guardia Porque al rocío te lleva Pero allí donde tú estés Mi corazón tú te lleva Siempre te defenderé Siempre que tú me des cuenta Y estaré donde tú estés Rocío 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 Prendí yo Y a tus varales Sobre el hombro de los romeros La vieja sale Ya sale Ya sale Ya sale Ya también he venido Y con la ferrociera Esta promesa he cumplido Y cuando llegue a tus plantas Sabrás Que aún me sobran las fuerzas Para poderte llevar Salve Salve Señora Salve de los que te llevas Solo rezo con tu nombre Y mi corazón de hombre El niño canta y llora Y con tu mando se esconde Salve Señora Ni fatigas ni sudores Te pagan tantos favores A este pueblo que te implora Y a tu paso echa flores Salve Señora Con tu nombre se reza Y estoy esperando Al cielo Agarra 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 Salve De los que te llevan Y nadie te quiere más